Habana Mi vieja Habana Señora de historia, de conquistadores y gente Con sus religiones Hermosa dama Habana Si mis ojos te abandonaran Si la vida me descerrara un rincón de la tierra Yo te juro que voy a morirme de amor y de ganas De andar en tus calles Tus barrios Y tus lugares Cuatro caminos Virgen de regla Puerto de mar Lugares vecinos El largo mundo del litoral El Capitolio Y prado con sus leones Sus visiones Sabana 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 liebe Sabana 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 te va a quitar lo que Dios te dio. Ninguno te va a quitar lo que Dios te dio. Si te puso en su sendero por la más simple razón, no te tires en el suelo a vivir de perdedor. Aunque el viento sobrecontra, aunque te agarras el ciclón, la constancia te remonta, donde quiera el corazón. Y no te creas que el camino en todos flores, ni los cuentos de este día. Veneno, veneno, no atrases más el reloj. Veneno, quema lo bueno, nos toca un pedazo de sol. Ninguno te va a quitar lo que Dios te dio. Ninguno te va a quitar lo que Dios te dio. Ninguno te va a quitar lo que Dios te dio. Ninguno te va a quitar. Ninguno te va a quitar lo que Dios te va a quitar. Si le pones y marrón, un pretexto para hundirte en el fondo de un latón. Lo que brilla con tus propias Ya lo digo milagres No se roba, no se copia No se puede retener Y no te creas que el camino de todo flore Ni los cuentos que te digan Y todos los aromas y licores son venenos Y el veneno me lucirán Veneno, veneno, no atrás es más del reloj Que malo bueno nos toca un pedazo de sol Y tú no te va a guinar Lo que Dios me dio Ninguno te va a quitar Lo que Dios me dio Ninguno te va a quitar Lo que Dios me dio Él no te va a quitar